¡Suscríbete al canal! Nadie sabe qué es lo que pasa Cuando tengo problemas me salgo de casa No sé qué pasa, solo estoy en la plaza Con todos mis compas, siempre tramando Cosas para el gobierno dan amenaza Y yo no voy a dejar de hacer esto Me encanta rapear, no te metas en mi vida Si te vas a tomar y por todas las noches me salgo a pintar Puro bra, bra, bra No me importa lo que digan los demás Y que si pierdo todo mi tiempo escribiendo al ritmo del compás Soy de la cual ya casi acaba mi vocablo Y la mayoría de la gente nunca sabe de lo que hablo Porque no saben de cultura Piensan que lo que hago es pura basura La mayoría de los que critican es porque quieren estar a mi altura No tengo misión, tengo visión Trazando cada línea de absoluta precisión A la pista, tengo que hacer una operación Soy realista, son como las leyes de atracción No embona tu literatura Me mantengo abajo, están en las alturas Criaturas somos, pero no lo vemos Y esto que te conozco sin siquiera conocernos Son ustedes y no lo reconocen Lástima me dan porque no se autoconocen No sé dónde voy a apañar bardas Rusos locos son los que mandan Tres nueve mafias, área de la R No van a poder por más que se aferren Bronco en familia desde antaño Azul es el paño Represente, escucha lo que sale en las calles Dementes criminales, métete y no te sales Gainste, cale, secueste lo que cueste Que si termina con vida, jomito, corrió con suerte Esto en la calle se pierde, se gana Fuman marihuana, pura loca banda Todos les encanta hablar en la ranfla Quemando llanta Luego se espanta por tanta loquera No es de mentiras, todo es de veras Llega la calavera escupiendo en tu puta nueva era Verán que no necesito dinero ni un pinche cuete Para saltar la tarima y hacer que todo el mundo se acueste Cállese y no moleste Espero a que me lo conteste Meten con lo que dicen y eso hace que los deteste Sigo en el ático fumando como un lunático Que trágico, sigo perdido en el tráfico De mis neuronas algunas chocan por fumar verde Con la cola, con la consola Haga que jale la rola Rima chingona que te menciona Como es la vida en toda mi zona En los reales haciendo maldades Que suene ese bote un chingo de taggers Con mis carnales las municipales Cagan el palo en este barrio Salen cagados porque nos pelamos Nos curamos, nos seguimos fumando Nunca podrán pararnos La vida que llevo al rap se la entrego La vivo tan fuerte como pego Esto no es ego, tampoco te estima Aunque merezco estar en la cima Home adivina, se piensa y se opina No vas a llegar ni a la pinche esquina Tengo mi foco, estoy medio loco Estuve internado por andar de roco Soy paranoia, la gente me odia Ojos tumbados, paso entre la escoria Tengo el poder, como Lucifer Tengo el poder de hacer y deshacer No tengo dioses, no me conoces Todo bien explica, sin menos las voces No me conoces, no tengo dioses Todo bien explica, sin menos las voces Los mismos, los mismos, los de siempre Cada viaje sin fin Demagrados está presente El barrio está caliente Mi banda no está helada Demostradas las hazañas En cada nueva jugada Con más trabas que palancas Bajas altas y más altas sacas La clica de Macra remarca la placa Y ataca tronando matracas De San y Cuapo Daca De tarde, noche y madrugada Chotando la crema y nata En reales familias de la calle conectadas Whisky en la roca, mezcal en la copa El precio no importa Estando con compas, fabricando otros Inspirados con motas, solo salen las notas Con alcohol en la chompa Solo salen las notas Con alcohol en la chompa Dale recar micro Pásame otro litro Fumando conmigo Family más que amigos Soldados en líos Pasáltale al río Nos sentimos frío Pasáltale al río Nos sentimos frío Soldado de Macra Vivo y muero por los míos Tengo laberitos en mi mente Cuidados por demonios Que atacan frecuentemente Crean confusión A la cerca de oración Dentro de una esfera Recargada de presión Cada decisión Sin tener una ilusión Ya nada me afecta Porque perdí la noción del tiempo Aprendí a volar Libre entre el viento Y si la respuesta no encuentro Disfruto No me arrepiento No importa la circunstancia Ni el lugar donde me encuentro Si el momento lo amerita Me marcho Y nunca regreso Guardo despecho En cada línea De cosas que no imaginas Con plumas Recargadas de adrenalina Siente el peso de los versos Sin tomar receso Llenando en exceso Mis textos Salgo de casa Inseguro Sin rezos Pensando libre Mientras vivo preso Mi mente no tiene fronteras Fluye por aceras Me eleva con hierbas Con pipas Y antenas Problemas se van Lo que eras Traen rimas Caen por montones Solo les cae el saco Por maricones Los ociclones Mueren A vergazos De mis versos Yo violé El suyo A los psychos Siempre es real Lo que ofrezco Merezco corona Pero prefiero Tecate Milero Mezcal La palabra es letal Y atacamos A lo animal A su creencia Me mantengo En hardcore Demencia Lo único que me afecta Son mis cargos De conciencia Siempre crueles Forjo mis sonris En papeles Los reales Los laureles Hasta parras Este porro huele Sientes Cada palabra Mejor la boca No abras O no sabras Porque sangras